Muy buenos días, señores y señoras. En nombre de Comex Perú y el Grupo El Comercio, les doy la más cordial bienvenida a esta décima cumbre PYME APEC 2017. Hace más de 25 años se fundó Comex Perú con un compromiso de promover las libertades económicas, la inversión privada y el comercio. Ello se hizo sobre la base de nuestra convicción en que ello generaría crecimiento económico así como empleo sostenible y elevar así el nivel de bienestar de todos los peruanos. Cuando revisamos las cifras de reducción de pobreza, comprobamos que estamos en el camino correcto, pero que debemos seguir impulsando iniciativas para acelerar este proceso e incorporar a más empresas a los beneficios del comercio y la globalización. Por ello, desde Comex Perú, a la par de impulsar los acuerdos comerciales, incluso cuando muy pocos hablaban de estos, estamos comprometidos también en promover herramientas que permitirán a más empresas beneficiarse de los mismos. A pesar de que hay muchas definiciones para la PYME, casi todas las economías de la PEC reconocen su gran contribución al crecimiento y desarrollo. En dicho bloque económico, se estima que más del 97% de los negocios son PYME y emplean a más de la mitad de la fuerza laboral en sus economías. Sin embargo, las PYME pueden ser más afectadas por un clima de negocios inapropiado o una excesiva burocracia. En nuestro país existen alrededor de 5.7 millones de micro y pequeños negocios, que contratan a 8.13 millones de personas y aportan un 20.6% de la producción total en el Perú. Sin embargo, un 79.9% de estos negocios es informal y un 65.3% del total de sus trabajadores no recibe ningún tipo de remuneración, lo que se sustenta en que alrededor del 69.8% utiliza mano de obra familiar. Por su relevancia en la economía, por los retos que enfrentan y por el potencial de crecimiento que representan, es necesario impulsar el fortalecimiento de los micro y pequeños negocios en nuestro país, tanto de los que generan competencia y dinamismo en el mercado interno como externo. ¿Cómo? Elevando su productividad e ingresos, dándoles a conocer alternativas de desarrollo revolucionarias, que es justamente uno de los objetivos de esta cumbre. Uno de los esfuerzos dirigidos a ese objetivo es la realización de las cumbres de PYME de la PEC desde el 2008. Comex Perú, en su calidad de representante del sector privado peruano en el APEC, viene organizando este evento en el Perú para que el APEC y las oportunidades de la dinámica región del Asia-Pacífico estén cada vez más cerca de los emprendedores peruanos. Esta cumbre desarrollará bajo el concepto de la revolución en el emprendimiento, abordará temas como desarrollo tecnológico, servicios disruptivos, redes sociales, comercio electrónico, emprendimiento social, entre otros muy relevantes para fomentar el crecimiento, formalización y desarrollo de las PYMEs en nuestro país. Así en esta oportunidad tendremos interesantes conversatorios donde buscamos acercar herramientas transformadoras de los negocios. Además, contaremos con conferencistas magistrales, con expositores de gran nivel, entre ellos el Ministro de la Producción, Pedro Laechea, quien nos hablará sobre las políticas de promoción a la PYME. De igual manera, nos acompañarán este día Ricardo Morán, director y productor general de Rayo en la Botella, Claudia Suárez, superintendente nacional adjunto de la SUNAT, y Wendy Ramos, actriz y coach, quienes nos contarán cómo revolucionaron en el campo donde se desempeñan y cómo seguir haciéndolo hacia los próximos años en un mundo tan cambiante como el de hoy. Además, contaremos con la presencia de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca, quien estará compartiendo sus experiencias con todos nosotros en el marco del conversatorio, el empinado camino hacia el éxito y reconocimiento. Nuestro agradecimiento especial a todos nuestros auspiciadores, quienes sin su apoyo y colaboración no harían posible este evento. Claro, Maquinarias, con sus marcas Nissan y Renault, Malón, Saga Falabella, Totus, Sodimac, Cerro Verde, Promperú, Ministerio de la Producción, Cofide, Seidor, DHL y Coca-Cola. No me queda más que darles la bienvenida al señor Pedro Laechea, Ministro de la Producción, para inaugurar esta décima cumbre PYME de la PEC 2017. Bienvenidos y muchas gracias.